Aplausos 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 ¡Preparece a las dos patas! ¡Ven si no caiga para no tener! ¡Preparece en su pan y panza! ¡No caiguitos vamos a tener! ¡Aparece todo un gran lado para cantar! ¡Y nos detiene la vida de la pata! ¡Y caminando en la románta! ¡A ganar la cruzera de la pata! ¡Otra! ¡Aplausos!